Música Estas borracha y con la vecina ¿Qué esperas que entienda? Es que yo Te extraño Te extraño al hombre que era cuando estaba contigo Hoy por hoy Me emocionaba ¿Qué te está pasando Antonio? No sé Ya se me sabe hacerlo Te vayas por favor ¿Para qué me quieres a mí? La tienes a ella No, no No es eso Ella Solo quiero que me odie como tú Adiós Antonio ¿Qué haces ahí? Casi oscura Pero qué cara traes Ay, estoy tan enojada ¿Qué pasó? No sé por qué le marqué a Antonio Más bien sí sé por qué Por tonta ¿Y qué te dijo que te puso tan mal? Me contestó borrachísimo Y la maldita vecina estaba a su lado ¿Antonio borracho? Jamás me lo imaginé Hace rato que dejó de ser el hombre recto Del que me enamoré Pero no está a gusto con lo que se ha transformado Me lo dijo ¿En la llamada? Sí Me dijo que extrañaba al hombre que era cuando estaba conmigo Y delante de la vecina Siento decirte que eso no quiere decir precisamente que te ame No, pero algo es algo A ver, por favor, Isabel, ya Tú no puedes resignarte a migajas ¿Sabes lo que yo le haría a Sebastián si me sale con que Extraña al hombre que era conmigo, pero está con otra Ay, lo mandarías al diablo Y no es que yo no tenga ganas, pero no lo voy a hacer ¿Por qué? Si se lo ha ganado a pulso Porque nunca lo había oído tan mal Tan deprimido Pues que lo contente la vecina No tú Si dice que extraña lo que era Es porque algo no anda bien con la fulana esta Y de ahí me voy a agarrar Está bien, haz lo que quieras Tú sabes lo que opino Me voy a dormir ya Buenas noches Buenas noches ¿Eso dijo? ¿Cómo voy a ser la mala? Si la que salió perdiendo fui yo Él nunca ha dejado a su novia Pues sí ¿Y eso no habla muy bien de él? La quiere a ella Cuando le llevé el café Justo le habló Isabel Y el muy idiota Le dijo que extrañaba al hombre que era con ella Lo cual significa que lo que hubo entre nosotros Ya valió borro No, no Yo creo que sí le pegó Lo que pasa es que contigo pierde el control Y con la novia lo tiene todo controlado Debe ser una mujer toda modosita En cambio tú eres un torbellino Eso mero Como quien dice Contigo pierde la cabeza Bueno, lo que sea Pero sí me dolió darme cuenta que entre ellos Ay, cariño Pues cómo no No dices que hasta se iban a casar Por lo que vimos, Antonio no sabe ni qué onda con sus sentimientos, Sara Tú lo vuelves loco, pero le das miedo ¿Miedo? Sí Y lo entiendo En su vida había conocido a alguien como tú No sabe qué hacer No puede vivir sin ti Pero tampoco contigo Bueno ¿Ya estás mejor? No No estoy bien ¿Sigue contigo tu vecina? No Menos mal A pesar de que has bebido y ella estaba en tu departamento No te voy a reclamar Que nadie me quiere Ni los vecinos Ni la gente con atrol Y todo San Gaspar Piensa que soy una mala persona Nadie me aprecia Nadie Si no entienden y te valoran Mándalos al diablo No te merecen ¿Para ti sigo siendo una buena persona? Sí, Antonio Para mí eres el amor de mi vida Todo nos une Nuestra educación Nuestras costumbres Es nuestra clase No en vano Hemos estado cuatro años juntos Y muy felices Porque no puedes negar Que hemos sido inmensamente felices ¿Verdad que sí? Antonio Antonio Te estoy hablando Bueno Pero algo es algo Aunque nunca me haya dicho que me ama Es que yo te extraño Extraño al hombre que era cuando estaba contigo Hoy por hoy Ya no soy nada ¿Qué haces aquí? No te ibas a quedar con Vicente Es que no estaba en su casa Lo esperé un buen rato Y cuando vi que no llegó Luego luego me vine para acá ¿Y tú cómo sabes que yo me iba a quedar con él? Me lo dijo Nacho López Y también que vas a trabajar en el restaurante de Pedrarán Y no, termina de gustarme la idea ¿Por qué? Es un señor muy atento Sí, sí, sí Y también es el principal coyote de la región Y se aprovecha de los agricultores Comprándole sus cosechas a precios muy bajos La verdad no es un hombre de fiar Ay, qué raro A mí no me lo pareció Él y su esposa me dieron la impresión De ser muy buenas personas A ella no la conozco Bueno, pero si el señor Arango es como tú dices Y algún día veo que algo no me gusta Le renuncio Pero, tío, entiéndeme No me puedo dar el lujo de rechazar ahorita ningún trabajo Esperemos que te vaya bien ¿Y Bruno? Se fue a dormir No sabes lo que hicieron él y Javi Se pusieron de acuerdo para emborrachar a Antonio Tenían intenciones de raparlo Bueno, afortunadamente se arrepintieron Ya le pedí que lleve la fiesta en paz Y no me hace caso Bueno, te vas a ir con Vicente Sí, mañana temprano Quiero evitar lo más posible Encontrarme con Antonio Marina ¿Qué pasa con el ingeniero? ¿Sabes algo? Ay, no, Rafa Le he llamado varias veces a su casa Al celular y nada ¿Y habrá pasado algo? Ya me preocupé Por favor, insiste No me puedo mover de aquí Ya están todos los expendedores de gasolina En la sala de juntas Sí, Rafa Ah, por favor Ándanos café y galletas Para tenerlos entretenidos Sí, sí, claro que sí ¿Te quedo con café, Marínita? Sí, gracias, Chucho Sí, está como descolgado Ni siquiera entra la llamada Las nueve Las nueve Buen trabajo, ingeniero Muchas gracias, ingeniero Lo felicito Gracias, gracias Yo estoy seguro Que con el teñido de la gasolina Van a evitar que los saqueadores Continúen perforando ese tubo Eso esperamos Y me da gusto Que Antonio Este haciendo las cosas bien Sí Es un hombre muy capaz Está sacando las cosas adelante A pesar de que no cuenta Con la simpatía De los empleados de la planta Bueno, no lo mandé a San Gaspar Para que ganara simpatizantes La gente estaba acostumbrada Al ingeniero López Él era muy blando con ellos Bueno, tanto que esa fue una de las razones Por las que se le destituyó del cargo Ingeniero Se suscitó un pequeño problema Aparecieron en la impresora Dos hojas del informe Que le hice al ingeniero Andrade Sobre el colorante Eso hizo pensar al ingeniero Que la información se puede estar filtrando Eso es muy grave Tan grave que los empleados Al sentir que dudaba de ello Se indignaron Al grado que pusieron una manta En el patio que decía Aquí no hay espías Búsquelos en otro lado Bueno, esa fue la reacción del personal Pero ¿Se supo por qué aparecieron esas hojas allí? Parece que solo fue un error De la impresora Que duplicó la información ¿Y cree que ese tipo de manifestaciones Del personal Puedan ocasionar que Boicoten a Antonio? No, no creo que sea para tanto Lo dudo mucho Se trató de un malentendido Y eso es todo Afortunadamente el señor Padilla Controla bien al personal Y confía plenamente en ellos Bueno, y si no Que Antonio despida A quien considere necesario Tiene la autoridad para hacerlo Gracias, ingeniero Yo le voy a dar seguimiento A los trámites de importación Del cetrocal de cuatro Con permiso, ingeniero Adelante Vaya que sorpresa Me jugó la vida Me topé de frente Y sin ningún aviso Alguien que cambió Todo lo que sentía Que yo le voy a dar Que yo le voy a dar